Bueno, el siguiente tema trata de un tema muy común, por desgracia. A ver, hay cosas que parecen una cosa y luego no son lo que son. Cosas muy cercanas a ti. Y bueno, este tema trata de eso. Piensas una cosa, luego no es lo que es, te llevas un chasco y te toca joderte. Este tema se llama Cría cuervos. 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 Si gritándote te pide una vez más Pero no me encontrarás